Recientemente, Rocío Flores quiso dar un paso más al frente y lo hizo. Se mudó a vivir con su novio, Manuel Bedmar, y en el lugar le ha dado un sitio especial a una persona importante. La influencer se ha tomado una selfie frente al espejo y algo llamó la atención. Se trataba de una foto que se veía, es una imagen de Rocío Jurado, quien aparece teniéndola entre sus brazos cuando apenas era una niña, una memoria más que valiosa en su vida. No quedan dudas de que la hija de Rocío Carrasco extraña a su abuela, pues ha decidido poner este lindo retrato de ella para hacer del rincón del espejo algo más especial y cargado de la energía que necesita. Con esta foto ha demostrado que lo primero que ve cuando se despierta, la postal fue tomada en un recital de la reconocida intérprete española, quien en determinado momento quiso cargar a la heredera de Antonio David Flores y mostrar ante los ojos de todos cuánto la quería. Si bien es cierto que ella ha confesado que no conserva ningún objeto material de la cantante, al menos conserva este retrato en el que aparecen juntas, un instante congelado para la eternidad. Rocío Flores siempre ha expresado lo mucho que admira a Rocío Jurado, lejos de querer ganar mérito por ser de su destino. ¡Suscríbete al canal!